No miento cuando digo que me tienes soñando despierto Llegaste en mi peor momento y reviviste lo que estaba muerto Es cierto palmo dicen que el amor solo existe en los pentos Esa carita yo la vi hace tiempo, la vivías en mis pensamientos Nadie como tú, nadie como tú Llegaste para darme amor justo lo que merecías Alguien como tú, loca como tú Hay que preguntarle a Dios, se le cayó un ángel de arriba Tienes la cara, solo te faltan las alas Al corazón ya le tenía un chaleco antibalas Pero contigo no hace falta, tienes todo lo que me encanta A veces duro que se hace por mi hueso La inteligencia artificial que no tu cuerpo Que es sencillo, sin esfuerzo, tan normal Robarte las miradas, baby Tú eres arte, melodía, mi mejor canción La bachata, preferida aventura, mi obsesión Ya no quedan trenatas pa' expresarte amor Tú eres mía y no me la creo Nadie como tú Nadie como tú Llegaste para darme amor justo lo que merecías Nadie como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios, si se le cayó un ángel de arriba Y somos sus fans, chiquita La primacía Y así te canta el famoso Damián, chiquita bebé Nadie como tú Nadie como tú Llegaste para darme amor justo lo que merecías Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios, si se le cayó un ángel de arriba Amén Amén Amén